Tengo Twitch. Twitch. Para jugar en pesadilla tenemos que aumentar el mazo… Tú tienes que comprarte manos. Yo en verdad voy a seguir con un mazo que tengo ya medio raro, pero tengo otro que me echa ahí rollo Rambo para jugarlo con el de las gafitas, que está todo broken. Bueno, al menos no ha tocado niebla. Cien. Me cago en mis cintas muertas. Toda mi vida y mi resistencia. A ver… Ah, mira, hay que dar cinco. Vale, pues… Es de la peleta, ¿verdad, Nami? No. ¿Qué dices? Vamos a la zona de extremación. Vale. ¡Woo! ¡No se calla! Va, chavales, que vengo on fire. Ah, ¿sí? Sí. Además me vengo ya con las cartitas puestas. Pim, 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 pim. Ah, sí, mira, te lo digo. Hola, None, ¿qué tal tus gafas? Tienes unas gafas muy bonitas de soldador. ¿Qué gafas? Tu personaje. Tiene gafas de drogodependiente de película de los ochenta. No me acordaba que estaba en Mad Max. Es verdad, es verdad. Sí, más o menos, eh. ¿Abra una puerta? No, espera, espera. Me quedo yo el… Me quedo yo el… Me quedo yo el… Venga, va. A ver. Esa es mejor a Oma. Eh, no, vale, la cojo yo. Me he mejorado el cinco. Eh, cojo yo la Usash. Por ahora no la voy a coger. Eh, por ahora no la voy a coger. No, por ahora no la voy a coger. Los paseros las estoy usando yo. ¿Pero tú vas a ir a escopeta? No, cabrón. A ver, no empecéis a ir todos al mismo arma. No, cabrón. Que tengo yo los percs de escopeta. A ver. A ver. Dos con escopeta podéis. Pero… Hay pipa. Si yo no quiero el bate, yo quiero pipa. Cabrón. Punta, ¿verdad? Cabrón. Eh, yo, no ne. Ah, perdón. Ahora aquí sigo el daño. Nooo. Quiero la pistola, por favor. Joppa, Joppa 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 J Es que es muy difícil no meterse en el medio cuando vas abanicando con el bate. Me tenía que haber cogido a Hoffman, tío. ¿Hay alguien que se llama Hoffman? Sí. Toma, coge el bate. Toma, el bate verde. Ya tengo mi digueloncho, soy feliz. Ay, el Hoffman. ¡Ah, coño! ¿Que esto no es un zombie normal? Me ha dilapidado, eh. Me ha rumitado. ¡Eh, gordo! ¡No! ¡Uaaah! ¡Cuidado, que es el que explota! ¡Ah, sí! ¡Buena! ¡None, tío! Tu vida, loco. No tenía la frente de color íntimo. Eh, tío. Tengo un problema. Sí, te mueres. Estaba intentando cambiar de armas como en el New World. Y no me cambiaba, tío. No te quito, anda. Toma. Hay un molotov ahí, si alguien lo quiere. ¡Gracias, dog! ¡Gracias, joda! Coger ese molo, anda. Te has copiado algo, eh, de detrás. No la veo. ¡Mira, mira! ¡Bájate! ¡Coger el molo! Lo tengo, sí. A mí, yo no me queda hueco. Yo lo voy a compair. ¡Ah, qué mala educación! ¡Corazón! Ahí sí que hay una secundaria por ahí, tío. Porque, madre mía. Tengo que meterles tres tiros con la pinta pisola. ¡Darme, Dios! ¡Me voy con el remate! ¡¿Verdad?! ¡Me lo quiero! ¡Me lo quiero! ¡Aquí abajo, chavales! ¡Uy! Acaso de armar. ¡Una palla! Me da suda. No es mala idea. Las smg esas no es mala, eh. No, ya, pero voy con... ¡Fuego, amigo! ¿Pero qué has hecho? ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Por qué me pegáis! Literal. Tengo la cabeza de zombie y tengo un puzón. Ya, es verdad, sí. Ya, tío. Seguro que los infectados lo protegerán con su vida. ¡Ehh! Aquí en la caja. Me encanta este sitio. Pero a veces me da la sensación de que es un problema atrasado. Especial, punición. Y aquí para curar esto. Me debería de curar. Me cura. ¡Hijos! Atrás. Aquí hay balas, eh. Viene la jorda, eh. La jorda... Lo siento. No es nada. No es nada. Parme a los niños, que les pegue, eh. Y así me curo. Ahí los tienes, estos con los petardos, ¿no? Ahí lo cuento. Ahí lo cuento. Tienes que ponerte el cuchillo también, creo yo, eh, ¿no? Lo tengo, lo tengo. Pero con el bate ahora, si le pego en la cabeza, me curo dos de vida y lo mato ahí. Eh, con el cuchillo también. Lo digo por el gasto de energía. Ah, con el bate no gasto mucha. Y llevo un montón de peces de resistencia. Ah, vale, vale. Aquí, eh, reviento granos, ¿vale? Que tenemos aquí yo. Una horda de granos fuera. Ahí, ahí. Aquí hay una fulana de estas. Tiro petardos. Tira, tira. Uy, va, perdón. Aquí, aquí. Me ha vomitado. Le tiro fuego, Zelen. Tírale, tírale. Por favor. Me he quedado puerto. Cuidado por la espalda que tiene. Pajero. Sí. Y Gordaco aquí debajo, en el granero. Oye, ¿no es para esquivar aquí? No, muerto el pajero. Saltar para el lado. No, salto guay. Sí, un salto guay. ¡Eh, gordo, gordo, sube! Voy. ¿Dónde? Muerto, muerto, muerto. Y una fulana de estas. Hijo de puta. Muerto, coño. De momento, sí. Debajo mío hay dos gordos. Aquí hay un gordo. Ahí hay uno. ¡Cuidado! ¡Un vomitador! ¡Vomitador! ¿Muerto uno? Toma ya. Una minigun. Esa pintada. Parece la minigun. No, es verdad. Yo la ganzó la gasto para... ¡Eh, pajero, pajero, pajero! Voy. ¿Dónde? Voy. Estoy reventando todo el brazo como la usas. Es que la usas, lo pillas de cerca y te dura nada. Cuarto. ¡Oh, sí! El brazo para arriba. El brazo. Sí, sí. La física es una locura. Hay un... Perdona. ¿Te he estropeado el día? Eh... Vamos a hacer lo de reventar los... Sí, dame. ¡Que no, no, no! ¡Que reviente la puerta! Así es lo que los otros armas. Sí, sí, sí hay. No siempre, ¿eh? No, no, no. Abro la puerta de ganador. No, no, no. No una puerta con el... Aquí está. Tengo supply aquí, eh. ¿Ves? Cosas médicas. Vendas. Hostia, pues me ha pillado aquí solito, eh. Hostias. ¡Está vale! 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 Y aquí hay una carta. Sí, pero es de pago. Yo la voy a coger. Pills. No es mala, de hecho. A ver si cura. Me cura, no. Cúrate tú, no. ¡Yo estoy bien! Cojo yo las pills. ¿Dónde está el último nodo, tío? ¡Bajazo! Al fondo. Perdón. Parte de aquí. Eh... Sí, toma. ¡No, no, no, no! Ha pillado. Ha pillado. El target tan rápido. Oye, aquí viene con el E4 bastante. ¿Qué? Yo no la quiero. Yo voy con la sniper. Vale. Yo voy con la... Esto si no lo queréis. Aunque me hace falta a mí es una. ¡Una pregunta! ¿Verdad? Vale, aquí. Dale ya, joder. Dale ya, joder. Vamos a romper de grande. Vale, romper lo de arriba. ¿Lo ha tocado? Lo tomo así. ¡Cruzamos el puente! ¡Con el coño! Hay un gordo por mi espalda, eh. Hay algo de medicinas allí, si queréis. ¿Dónde el puente? Eh... Pajero. ¿Qué es eso? ¡Cuidado, un matón! ¡Cruzad el puente, cruzad el puente! ¡Cuidado, un matón! Los pajeros te voy a matar. Serpi, corre. Vente para atrás. Hay un barril. Vale. Sé que tenéis muchas preguntas. Pero que sea medicano significa que sepa qué coño son esas cosas. Ahí está. Esas cosas. Tengo dinero aquí. Abre esto. Hay cartas aquí. No deberíamos haber sido informados antes de salir a la avenida. No, lo va a comprar. No quería provocar el pánico hasta tener hasta atrás. Eh... El bracitos. Me cago en la puta. Vámonos para arriba, vámonos. La que me ha dado. ¿Esto qué es? ¡Hacha azul! ¿Qué es ese? Para mí. Corred. Viene, viene pajazo. Vamos para arriba. Viene otro gordo por arriba, eh. ¿Pero qué me han hecho esos cabrones? Me estoy curando. Viene, viene. Viene el bracito. Viene el bracito. Viene el bracito. Vale, podemos pasar de ahí. ¡Gordo, gordo arriba! ¡Ah! ¡Collo! Todos adentro. ¡Viene un pajero! ¡Corre! Vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos. Vamos... Vamos, vamos... Chúpala... Perros. No sé monedas todavía, pero... Oh... Let's fucking go! ¡Oh, oh, oh, oh!